Escucha durante todo el domingo la programación especial por el Día Nacional del Adulto Mayor. Radio Netherland y Universo 94.9 presentan Una Cana al Aire. Estás resentido porque tus hijos no te llaman, ¿verdad? Ni me llaman ni les importa. Una mala experiencia no significa nada. La vida no es ni toda negra ni toda blanca. Hay matices. Una Cana al Aire. Sigue los capítulos de esta serie el domingo 28 de agosto a las 9 horas en el 94.9 de frecuencia modulada.